en palco Tomi, primero, muchas gracias por la entrevista. Este es un año complejo, un año particular debido a la pandemia. ¿Qué significado para ustedes, tomando en cuenta que año a año ustedes son el alma de la fiesta de Año Nuevo, finalmente, y este año no van a poder participar como lo habían hecho años anteriores? ¿Qué significa este año en particular para ustedes? Bueno, este año ha sido terrible. Para todo lo que es espectáculo, artistas, para el circo, para qué sé yo, el teatro, toda la gente que reúne gente para entretenerse y todo eso, no se ha podido hacer nada. Entonces, todo es sin público. Es algo... ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, con videos virtuales y cosas así? Entonces, no es lo mismo. Es muy triste estar solo, sin público. Uno disfruta mucho cuando está el público al lado de uno, cantando, bailando. Uno lo disfruta realmente. Y cuando no se puede hacer esto, como en el caso de ahora, es muy triste. O sea, no se anima igual uno a cantar en el escenario, a tocar. En el caso mío, a cantar. Así que lo hemos pasado mal en ese sentido. Claro, y tomando en cuenta que viene la fiesta de Año Nuevo, en particular Año Nuevo es tremendamente importante para ustedes. Y no solamente para ustedes, sino que para una serie de músicos también, que Año Nuevo es la fecha del año que están esperando. ¿Por qué es tan importante? Para que la gente lo pueda entender. ¿Por qué es tan importante la fecha de Año Nuevo para ustedes? Es importante económicamente, igual que las fiestas patrias, también. Este año no pudimos hacer nada en fiestas patrias. Solamente hicimos algunos videos. Las cámaras ahí nos van frente. Hicimos uno, un video, por ejemplo, para la municipalidad de San Joaquín, otro para la Jane Fonda, y otro para Totus. Y lo hicimos en Miripilla, en un local muy lindo, y lo transmitieron en directo por Facebook. Entonces, y salió muy bonito, pero nosotros hacemos cuenta como que estamos con público, tenemos que entregarnos totalmente. Y salió muy bueno. Ahora, eso económicamente también nos sirvió mucho, porque cuando uno no puede trabajar, no entra en pesito, y se sufre un poco los problemas, cuando vienen las... Hay que pagar cuentas, hay que cumplir con la gente. Entonces, eso ha sido bien complicado. Y el año pasado, por ejemplo, perdimos como quince o dieciséis trabajos entre noviembre y diciembre, por el desayuno social. El desayuno social hizo suspender todo. El Año Nuevo y vamos a tocar en la Plaza de Tomayor, en Valparaíso, y suspendieron también eso. Y entonces tocamos, felizmente nos llamó un señor que es de ascendencia siria, sirio. Tiene una casa maravillosa en Calera de Tango. Y él nos llevó para allá y nos pagó muy bien, porque le tocamos a la familia, a los amigos, y de ahí nos arrancamos un ratito hacia el restaurante La Puca de Wynn, y también ahí ganamos otros pesitos. O sea, nos defendimos bien para el Año Nuevo. Después en enero hicimos algunos trabajos, y después en febrero, mucho, mucho, un viaje. Al sur especialmente fuimos a varias partes. Y entonces, ahí a juntar platitas, uno tiene que... Oye, esta cosa se viene mal. El último trabajo que hicimos fue el 9 de marzo con público. El 9 de marzo en Calama, para el Día de la Mujer. Y de ahí, cuando volvimos ya, se sabía de que no se iba a poder trabajar por la pandemia. Así que nunca más trabajamos con público, nunca más. Y hemos hecho hemos hecho varias cosas, como les digo, para defendernos. Económicamente, poca ayuda hemos recibido porque el Estado, por ejemplo, nos ayuda a los artistas. No lo toman muy en cuenta los artistas, a la gente del espectáculo, no solo los músicos, los cantantes, los actores. Esa gente necesita una pequeña ayuda, y no se ha recibido ninguna ayuda. Tomi, en particular, este año, tengo entendido que es la primera en muchos años que no van a poder trabajar en Año Nuevo. ¿Es la primera vez en la historia de Tomi Rey que no van a poder trabajar en Año Nuevo, o ya había pasado en otra oportunidad? No, nunca. Nunca hemos quedado sin trabajo para el Año Nuevo. Como les digo, lo que pasó a fin de año pasado, y un tiempo atrás, cuando íbamos a hacer un trabajo en el espacio riesgo, suspendieron en la última hora porque no tenían el permiso para hacer la fiesta. Pero nos llamó un amigo, para que suena a tocarle a su casa, es un comerciante, o sea, un hombre empresario. Y nos pagó bastante bien por tocarle a su familia, a los amigos. Nos salvamos. Pero este año no nos podemos salvar. Este año no tenemos absolutamente nada. Si bien no van a estar en los escenarios, van a poder compartir con la familia. ¿Cómo ven también desde ese punto de vista, esta oportunidad quizá? Porque, claro, años anteriores tenían que pasar las doce sobre el escenario. Sí, o si no tocábamos un pasadito a las doce, porque empezaban otros grupos y entonces, o nosotros subíamos un poquito antes de las doce para tocar un año más, porque es lo que más piden el tema un año más, a las doce de la noche. Incluso tocamos la canción nacional, a las doce de la noche. Pero otras veces hemos actuado después de las doce y hemos actuado en tres lugares, en cuatro partes, hemos andado corriendo, a todos lados, con vehículos así, llevando los instrumentos con un vehículo y nosotros en otro, así. Pero ahora no se pudo hacer nada, nada, nada. Tomi, ¿y este año en particular cómo va a ser esta fiesta para usted? ¿Qué es lo que planea hacer durante este año nuevo? Bueno, vamos a estar en la fiesta con la familia. Es un poco triste porque no puede trabajar, pero porque el año nuevo para el músico, para la gente que trabaja en esto, es esencial económicamente, es lindo además porque se disfruta tocando para la gente en la fiesta de año nuevo, con los compañeros de trabajo. Nosotros somos diez personas. Las familias están acostumbradas ya, el año nuevo va a pasarlo sin el dueño de la casa, pero ya están acostumbrados. Este año no sé cómo va a ser, si no están contentos o no están fiestas. Veámoslo como una oportunidad para compartir en familia. Tomi, usted lo decía antes, eran las doce de la noche, la gente pedía la canción Un año más, que es un clásico de año nuevo y que seguramente en miles de casas también la van a escuchar durante este 2021, 2022 ya. Bueno, esta canción fue escrita por Hernán Gallardo Pavés, para la gente que no lo sabe, en 1977. ¿Qué significa para ustedes, como Tomi Rey, esta canción y cómo creen que significa también para el inconsciente colectivo Un año más? Esto, sí, justamente, Hernán Gallardo, de Coquimbo, pianista, compositor, que ya desgraciadamente se nos fue, ya falleció. Bueno, él está, yo estaba en la Sonora Palacio en ese tiempo todavía, porque la primera vez que era un año mayor fue con la Sonora Palacio. Y él llegó al ensayo de la orquesta y nos llevó un cassette, en ese tiempo no había CD, un cassette con el tema, pero era un tema lento, era un tema lentito. Entonces, bueno, ahí se guardó y no sé, pero al tiempo después, conversando entre nosotros, dijimos, oye, ¿por qué no vemos que no podemos sacar este tema porque tiene bonitas letras, sacarlo como cumbia? Y bueno, hiciste un arreglo y llegó, le gustó mucho a la gente. Este tema un año más y de ahí nació, nació y se quedó para siempre. Es como un himno de la noche del año nuevo, un año más. Lo tocan en la tele, muestran videos de nosotros, de anteriores. ¿Sí? Sí. Este año vamos a salir en la tele el día 31, en la noche. O sea, mañana, mañana en la noche, porque hicimos un programa para Megavision, para Mega, y con Viñuela, donde hace concurso y todo eso. Y ahí tocábamos y también hace concurso entre medio y todo eso. Entonces, eso lo grabamos ya hace más de un mes. Se grabó esto. Oiga, yo le decía que, claro, en la mayoría de las casas va a sonar un año más en su casa. Usted, ya que no va a presentarse, no va a poder presentarse en los escenarios. ¿Va a sonar un año más? ¿Podría ser que toque un año más en la intimidad de su casa con su familia? A lo mejor, pues. Puede ser. A lo mejor, pero yo no voy a cantar. Lo ponemos, nomás ponemos música de la orquesta. Muy poco yo pongo en la casa. Nunca pongo música tanto de lo que he grabado yo. Pero en este caso, como una celebración, seguramente lo vamos a poner. Porque nunca pasa el año nuevo en la casa. Claro. Claro, por eso es una oportunidad, yo creo. Claro. Tomi, por lo mismo, ¿qué significa para usted un año más? Porque ya sabemos la historia, ya sabemos quién lo escribió. Pero, ¿qué significa para usted interpretar esta canción? Es muy bonito. Es algo que a la gente le encanta. Nosotros empezamos a tocar un año más y la gente, todo empieza a saltar, a gritar, cuando estamos con público. Y la gente canta entre medio, o sea, junto con nosotros. Es muy bonito, es muy bonito este momento. Claro que sí. Tomi, para cerrar, este año ha sido muy complejo para muchas familias, muchas personas que han perdido sus trabajos, personas que han perdido familiares producto de la pandemia. ¿Qué mensaje usted le daría como de ánimo para poder comenzar este 2022, perdón, 2021, con muchas más ganas? Bueno, solamente la gente tiene que tener tranquilidad. Es muy difícil, ¿ah? El momento que estamos viviendo. Hay mucha gente, no solo de espectáculos, de trabajadores, de la construcción, de muchas cosas. Se han perdido el trabajo incluso. Han podido seguir. Entonces, ojalá que este año que viene se empiece a arreglar un poquito esto. Y que resulte lo de la vacuna, que han hablado tanto de la vacuna, y se empiece a terminar un poco esto, porque esto no va en Chile, totalmente en el mundial, pues. Hay países que están peor que nosotros. Entonces, ojalá que esa gente, toda la gente, yo les pido que estén tranquilos, que ojalá olviden un poco la noche, año nuevo, de esta terrible pandemia, y lo pasen bien nomás. Y ojalá más adelante se arregle la parte económica para la gente, que pueda trabajar, que pueda hacer cositas para poder salir adelante. Eso es lo único que yo deseo. Tomi, muchas gracias por esta entrevista para Empalco. Muchas gracias. No, de qué, pues. Felicidades a ustedes también. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau. Chau.